Top 9 superhéroes más populares de todos los tiempos Antes de comenzar quiero que sepas que estuvimos en cuenta para hacer este video tanto superhéroes de la Marvel como la DC Comics Ahora si, comenzamos Número 9, Hulk El superhéroe más voluptuoso del universo Marvel fue sin duda el increíble Hulk Nacido por un accidente en una explosión de rayos gamma, el genio del Dr. Bruce Wallen se transforma cuando lo molesta en un gigante de piel verde con fuerza ilimitada, poderes regenerativos y resistencia inacabable Cuando los militares se dan cuenta de la superfuerza de la criatura, empiezan a perseguirlo insistentemente, comandados por el General Ross, padre de su difunta esposa Una historia de aventura con grandes conflictos emocionales Número 8, La Mujer Maravilla Fuerte, espectacular e irresistible, además de sorprendernos con sus determinables batallas por la justicia, conquistó a todos los lectores del cómic con su menudo de vistuario Desde que nació en 1941 la obra de William Morton, la princesa Diana de las Amazonas empezó una seguida de historias épicas salvando a los mortales del narcisismo Número 7, Flash El único superhéroe, cuya sola habilidad era la velocidad sobrehumana Barry Allen es un policía estadounidense Cuya vida sufrió un giro total cuando se bañó en desconocidos químicos gracias a la caída de un rayo Así se convirtió en el guerrero escarlata, combatiendo mal con su supervelocidad y reflejo superhumano A pesar de los años, muchos adultos y jóvenes todavía recuerdan un cariño a Flash Que también es un miembro importante dentro de la liga de la justicia Número 6, Wolverine Soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es muy agradable Era el eslogan de las historietas de este felino superhéroe mutante Cuyo nombre real es James Hopland En el crudo episodio de su niñez en el que mueren sus padres Y donde la asesina del malvado de Thomas Logan, su verdadero padre Muestra por primera vez su garra de hueso Aparto, más tarde manifiesta sus poderes regenerativos Que pueden curar cualquier herida por mortal que ésta sea Aunque con un pequeño detalle De proteger su mente olvidando todo el efecto traumático que ocurrió Con todo esto, Wolverine es un ser indestructible Y prácticamente inmortal Número 5, Capitán América Uno de los superhéroes con mayor contenido histórico Fue creado por el elemento propagandístico durante la segunda guerra mundial Donde representó una América libre y democrática Que se oponía a una Europa imperialista y guerrera A través del suelo del super soldado Creó un cuerpo atláticamente perfecto Todas sus capacidades físicas fueron aumentadas al máximo A lo largo de los años, desarrolló una técnica inigualable Al uso del escudo que aporta Además contaba con un organismo inmuno a los gases venenosos O toncinas como el antra, la viruela y el VIH Número 4, Iron Man Tony Stark, a diferencia de los anteriores superhéroes Es toda una estrella mediática Es inteligente, bueno para los negocios y él lo sabe Esto lo hace ser el superhéroe de Marvel más antipático de todo Y cuando viste la armadura que mismo creo, no hay quien lo detenga Los motivos, poderes proporcionados por la armadura fabricada en una ligación de distintos metales Vuelos, superfuerzas, rayos de energía o rayos repulsores Diversas armas de fuego, láser táctico, campos de energía y generación de pulsos electromagnéticos Transformación de la energía cinética y calorífica energía eléctrica Y resistencia fuerte y puerto Este gran superhéroe fue creado por el genio de Stan Lee Número 3, Spiderman Ideado por Starling y Steven Dinkum, el hombre araña es uno de los personajes más apasionantes de la historia de los comics Su existencia se matiza con detalles como este Es un joven científico de laboratorio que se convierte en un superhéroe de inigualables cualidades físicas El combate es mal trepando rascacielos y lanzándote la araña Pero el araldio no podía ser menos romántico Muchas veces arriesgando el pellejo por salvar a la dulce Mary Jane Spiderman permanece siendo como la principal cara del universo Marvel Número 2, Superman Lo tenía todo el hombre de acero Contaba con una fuerza extrema, agilidad, velocidad Podía lanzar rayos a través de los ojos y volaba Todo por pertenecerle a su planeta natal Clinton Creado por Jerry Single y dibujado por George Shuster Lo único que no era tan viril en él era su ceñillo traje azul y sus calzoncillos rojos por fuera Esto hacía alusión a los colores de la bandera de Estados Unidos Número 1, Batman El hombre murciélago creado por Paul Kane y Bill Fingers es un ídolo de todos los tiempos Su vida oscura se debe principalmente a que mataron a sus padres cuando era niño Y para vengarse de que lo dejaron huérfano, adulto y identidad de murciélago Y se les prometió un entrenamiento físico-mental bastante duro Para luego convertirse en el vigilante nocturno de Ciudad Gótica Déjame saber en los comentarios si me faltó tu superhéroe favorito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!